Soy Rodrigo Gutiérrez Vázquez de HACER. Hacemos investigación y apoyamos la comunidad hispana latina. Y ahorita estamos haciendo un proyecto de ambiente natural. En este proyecto hemos pedido la opinión de la comunidad hispana latina sobre ambiente natural y cómo cuidarlo. Y también tenemos una actividad donde personas pueden hacer, poder comprometer a hacer alguna actividad para mejorar el ambiente en su vida personal. Parte de ese proyecto también es hacer una presentación. Aquí tenemos a Toya López, que va a presentar de Energía Verde. Toya López es un graduado de una maestría de administración de atención médica de la Universidad de Minnesota. López ha trabajado como profesional de sostenibilidad desde 2016 en Kansas, Missouri, Wisconsin y Minnesota. Además de ser asociado de extensión de comunitaria en Cooperative Energy Futures, Toya también es vicepresidente de la Junta de Profesionales de la Salud de para un Clima Sostenible y de la Comisión Ambiental Comunitaria de la Ciudad de Minneapolis. Toya, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Si quieres decir algo más de usted o de tu organización antes de que empecemos la presentación, por favor, ahora es la hora. Muchas gracias y muchas gracias por invitarme. Cuando puedas, podemos empezar la presentación porque ahí también tengo unas imágenes y puedo describir más del cooperativo que soy parte de, que se llama Cooperative Energy Futures. Entonces, lo que voy a hablar hoy específicamente es sobre la energía solar comunitaria. Y esto es una energía verde, ¿verdad?, que podemos hacer aquí en Minnesota. Entonces, aquí voy a explicar cómo puedes empezar eso, qué significa y qué necesitas para empezar. Bueno, entonces, la próxima. Bueno, entonces, quienes somos, soy parte de Cooperative Energy Futures, que es un cooperativo, y esto significa que todos los que son miembros también son dueños de esta compañía. Bueno, nosotros somos 10 empleados y nuestra visión es para empoderar a las comunidades de todo Minnesota para construir energía democrática a través de soluciones que son limpias, locales y nuestras. Durante esta presentación, voy a hablar más sobre qué significa energía democrática y qué puedes hacer para ayudar a cumplir esta misión, ayudar a salvar el medio ambiente y también ahorrar dinero. El próximo. Entonces, probablemente conocen qué significa energía solar. Como resumen, energía solar es energía eléctrica que se genera con poder del sol, con tecnología de paneles solares. Estos, pudieras ver que las has visto encima de casas o edificios. Y esto es energía limpia porque en vez de quemar carbón u otras cosas y contaminar el aire, toma solo luz del sol. Y lo que has visto encima de casas, eso normalmente se refiere como rooftop solar en inglés. Este tipo de energía solar genera electricidad para la casa o el edificio que los paneles solares están puestos encima. Entonces, esa energía es para esa casa. Pero, si vemos a energía solar comunitaria, los paneles no están encima de tu hogar, ¿verdad? Están en otro lugar. Pueden estar encima de un edificio o pueden estar en el campo. Estas generan electricidad para el grid eléctrico. Y es para todos. Entonces, ves que esta energía, en vez de estar en tu hogar, está en otro lugar. Y la energía generada va a estar repartida. Próximo. Aquí es un ejemplo de un jardín. Así se llaman estos grupos de paneles solares. Y está encima de un edificio. Este edificio se llama Shiloh Temple y está en el norte de Minneapolis. Y gente de la vecindad se suscriben a este jardín solar y reciben un crédito en su factura de electricidad. Y voy a explicar qué significan todas esas palabras aquí en un poco. Esta es la próxima. Aquí es otra imagen para entender cómo sirve la electricidad comunitaria. Entonces, las compañías de electricidad de la luz, por ejemplo, Excel Energy, son dueños de lo que se llama el grid. Estos son los cables que mantienen y mandan electricidad por todas las casas. Normalmente hay una fábrica de carbón que quema el carbón y manda la electricidad de la fábrica por los cables, el grid, ¿verdad? Y llega a tu casa. Con electricidad de energía solar es similar, solo que aquí la energía no se genera en una fábrica, pero con los paneles solares que están encima del edificio. Entonces, puedes imaginar que si estás dando electricidad a la compañía de electricidad por el grid, pues te deben de pagar. Entonces, si tuvieras estos paneles solares, estarás vendiendo electricidad, ¿no? Aquí es donde ves la energía solar comunitaria, cómo te ayuda a ahorrar dinero. Porque si tú fueras dueño de este jardín solar, ibas a estar vendiendo la energía solar a la compañía de energía. Próximo. Bueno, entonces, puedes imaginar que estos son todos los paneles solares. Entonces, como una persona, ¿cómo voy a encontrar un lugar, comprar todos estos paneles y construir un jardín de paneles solares? Entonces, esto no me ahorro dinero ahorita si lo tuviera en el primer lugar para conseguir esto. Y esto es de donde la magia de ser comunitaria es. Entonces, otro grupo, como Cooperative Energy Futures y otra compañía, viene y construye y mantiene estos paneles. Y te damos a ti un porcentaje de la energía generada. Entonces, próximo. Entonces, aquí ves, ese porcentaje es el tuyo. Así, entonces, toda la energía que se genera, a ti te dan un porcentaje o un panel es tuyo. Y tú vendes esa energía a la compañía de energía como Excel. Nada cambia de tu casa. O sea, no necesitas invertir en comprando paneles solares, ni necesitas ser dueño de tu hogar. Si rentas una casa o un departamento, solo necesitas tener un bill de luz para ser parte de un jardín de energía solar comunitaria. Pagas al jardín solar como una renta. Y este costo debe siempre ser menos del dinero que recibes por vendiendo la luz de tu panel. El próximo. Bueno, este es un ejemplo de una factura de luz. Este bill viene de Excel Energy. Si tu luz viene de otra compañía, tu recibo se va a ver diferente. También, si tú no recibes un bill para la luz porque estás incluido en la renta o está repartido por otra manera, entonces vas a necesitar a decirle al dueño del departamento o la casa y ellos recibirán el descuento. Y esperamos que también verás el descuento de esos costos también. Bueno, entonces tienes tu bill. Este es tu bill. Ves aquí que todo se ve lo mismo, pero al final de la factura, donde dice Other Recurring Charges, será algo que dice Solar Rewards, Community Solar. Aquí verás el crédito para la energía solar. ¿Lo próximo? Para verlo un poquito mejor, vas a ver un número siguiendo con C y R o será un número en negativo. Ves aquí que Excel todavía me cobró por la luz que usé. Entonces, yo tengo un crédito de $64 y mi crédito es $88. Entonces, este bill, yo no pagué nada y tengo un crédito, un balance de $22 en crédito para aplicar al próximo mes y al próximo bill. Y el otro, el próximo, entonces, bueno, entonces, esto todo suena bueno, pero, y la parte de la venta, ¿verdad?, del jardín. Bueno, entonces hay otro bill. Recibes una factura del jardín solar. Este es el otro bill, el que no es de Excel, el que no es de tu compañía de luz. Esto se puede ver, ¿verdad?, como una renta para tu porcentaje de estos panales solares. Aquí podemos ver cómo podía servir la calculación de cuánto ahorraste. Aquí vemos que el 88 crédito y vemos que el jardín solar me cobró $81. Esto es porque el jardín solar siempre te cobra menos por unidad de lo que me pagó Excel. Entonces, vemos aquí que ahorré $7. Entonces, eso está bueno para mí porque no me costó más dinero. Estoy ayudando al medio ambiente y también estoy dando dinero a una compañía local. Este ejemplo es con una suscripción de energía solar comunitaria con Cooperative Energy Futures, pero si te suscribes con otra compañía, debes de ver algo que es muy similar, porque usamos el mismo programa con Excel. Y también, si eres parte de un programa de electricidad o te dan asistencia para pagar tu bill de luz o gas, este programa es compatible. Y con ciertos programas como LIHEAP, puedes usar el dinero para pagar el bill del jardín solar. Gracias, próxima. Bueno, entonces, ¿qué es la energía democrática? Aquí vemos, tenemos un grupo de gente. Estamos abriendo uno de nosotros del primer jardín solar que hicimos, que está en Minneapolis. Próximo. Bueno, entonces, la energía democrática es acceso a energía limpia, confiable y asequible. La energía solar es una de las únicas energías que está hecho en Minnesota. El otro es lo que viene siendo energía elótica de viento, ¿verdad? Y todo el resto está importada a Minnesota. Y eso nos hace más débil porque nuestro sistema de electricidad no está teniendo la electricidad de su propio lugar, pero necesitamos traerlo de otro lugar. Y aquí vemos una foto de unos departamentos asequibles que fuimos y ponemos panales solares encima. Próximo. Y la energía democrática es también imaginar un futuro. Entonces, puedes imaginar un futuro donde tus vecinos son los que han puesto y mantienen los panales solares y la comunidad hace las decisiones sobre cómo se usa y se paga la luz, que también viene de la misma avenida. Y esto es una foto de los trabajadores del proyecto que estaba en Shiloh Temple que enseñé antes al norte de Minneapolis. Próximo. Próximo. Y energía democrática también apoya a las comunidades más afectadas por la contaminación del aire y tierra y de una injusticia económica y del medio ambiente. Y aquí vemos la comunidad de Shiloh Temple cuando nos reunimos para celebrar el final, ¿verdad? Cuando terminamos construyendo el proyecto del Jardín de Sol. Próximo. 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 llamar a tu compañía que está en tu área. Bueno, si tienes el Builder Excel y vives en los siguientes lugares, puedes suscribir. Y estos lugares son Ramsey County, por ejemplo, si vives en St. Paul, este es tu county. Anoka County, Chisago County, Dakota County, Washington County. Entonces, si vives en Stillwater, tú eres parte de Washington County. Blue Earth County, si vives en Mankato, este es tu county. Brown County, Faribault County, Lassure County, Nicolette County, Waseca County, One to One County. Y después, si vives en Minneapolis, solo ciertos rumbos tenemos espacio para suscribir. Y ese viene siendo Midtown, East Phillips, Phillips West, Ventura Village, Stevens Square, Corcoran, Powderhorn, Whittier, Lindale, Longfellow, Cedar Riverside, Elliott Park y Seward. Próximo. Bueno, entonces, aquí, aquí se termina mi presentación con una imagen de nuestro jardín solar que está en un campo en Faribault, Minnesota. Aquí plantamos pastos nativos que también ayuda a las abejas y el pasto está cortado con ayuda de estas ovejitas que vienen tres a cuatro veces durante el verano. Entonces, la energía solar también tiene mucho potencial a ser integrada con la naturaleza. Entonces, el próximo. Bueno, muchas gracias por escuchar. Si quieres ser parte de nuestro jardín o quieres aprender más, me puedes llamar a 612-429-6592 o mándame un mensaje por correo electrónico. Mi email es toya, eso viene a ser T-O-Y-A, arroba CooperativeEnergyFutures.com. Pues, muchas gracias, Toya. Porque hicimos el promoción tarde, muy probable que no va a haber personas aquí haciendo preguntas, pero nada más para añadir un poco de contenido. Puedes hablar sobre cómo, entonces, tú hablaste de cómo, el proyecto que haces es como los paneles solares, jardines de paneles solares. Los paneles solares, en general, cómo, cómo funcionan los paneles solares de medio más, más, más simple y hay, viviendo aquí en Minnesota, hay diferencia entre invierno o verano para esos paneles? Sí, entonces, ah, para describir cómo sirven los paneles solares, ah, en una manera más simple, ah, déjame ver, entonces aquí viene, verdad, ah, pega al sol, al panel solar y con eso, como, casi como una planta, así absorbe el sol y le convierte a electricidad. Pero a convertir la electricidad necesita ir a una parte, necesita a un lugar a donde se contiene, como una batería. Normalmente, ah, cuando tomas el sol, verdad, y después lo usas inmediatamente en tu casa, te puedes imaginar el registrador y otras cosas que estás usando, la compradora, las luces, y si no usas esta energía porque somos parte de un grid, se va a otras casas. Pero, por ejemplo, si no, si no eres parte de un grid, verdad, off grid, como se llaman, ah, entonces necesitas una batería o se va la energía, verdad? Ah, entonces, ah, entonces, lo que es importante es que los paneles solares no contienen la energía, pero convierten la energía del sol y pasa por el panel y, y se hace electricidad. Entonces, en el verano, como te puedes imaginar, ah, hay mucho sol y eso sí es cuando ves que haces la mayoría de tu energía solar. Ah, hemos visto como cuatro veces más energía solar y esto no es, no tiene nada que ver con el calor ni nada así, pero tiene que ver con cuántas horas del día el sol está afuera. Entonces, en el verano, el sol está afuera más a día, más, más, más horas del día y el invierno, eso se pone mucho más corto y porque nosotros estamos más al norte, el invierno es casi como un cuarto de energía que está producida de, comparado al verano. Y en los programas que están por Excel, la manera que nosotros podemos, como ellos pueden decidir cuánto energía puedes comprar, porque te puedes imaginar si, si puedes solo comprar bastante energía y hacer dinero, pero hasta ahorita eso no sé. Pone, no, no es posible porque después estás compitiendo, ¿verdad? Con, con la compañía de luz. Lo, lo hacemos que la energía que se genera, tú, tus, los paneles que tienes es suficiente para cubrir el porcentaje que energía que usas en todo el año. Pero, lo que vas a ver es que en vez de pagar por cuánto energía usas, pagas por cuánto energía generas. Entonces, es, en esta manera, es, es un, es una manera yo creo que para hacerlo más justo, ¿verdad? Para que, ah, porque no, el, la energía de, del panel solar se necesita usar, ¿verdad? Porque si no se usa, se pierde. Entonces, me imagino que no todo el tiempo estás usando la energía solar que, que, que está generando, ¿verdad? Entonces, eso se puede después ir a tus, a tus vecinos o a otro lugar y ellos pueden usar esa electricidad, pero todavía puedes recibir los créditos de eso. Entonces, y, eh, cuando es noche y no está haciendo la electricidad, el grid, ah, todavía trae energía a tu casa. Muchas gracias por eso. Ah, creo que nada más, ah, dos más preguntas que voy a hacer y podemos terminarlo. Ah, uno, ah, ¿cómo has notado el crecimiento de la energía solar? Ah, y ¿por qué crees que muchas personas están apoyando organizaciones como el de, ah, Cooperative Energy Futures o haciéndolos en su propia casa? ¿Cómo, ah, cómo, cómo ves el crecimiento y por qué crees que hay tantas personas interesadas? Sí, ah, pues, ah, ah, hay muchas personas que están interesadas porque, ah, pues, porque vemos que normalmente en el medio, estamos viendo del medio ambiente que, ah, verdad, se está, calentando el mundo, ¿verdad? Hasta si, si ves o hablas con tus, con tu familia que todavía está como más cerca al Equator, ¿verdad? Que el verano está mucho más caliente, ¿verdad? Entonces se pone más a la mente, ¿verdad? Con el fuego, los wildfires, cuando el aire ya no está bueno en, por ejemplo, en Minneapolis, en Mankato, con el fuego que estaba pasando en Canadá. Todo eso te hace la gente pensar, ah, necesito hacer algo, ¿verdad? Y una de las cosas más visibles a que hacer es de energía solar. Y también energía solar es mucho más compacto comparado a energía de, de viento, por ejemplo. Y la energía solar primero se, ah, primero, ah, se usó en espacio con NASA, ¿verdad? Ah, porque ahí, pues, ah, de dónde van a traer la energía, ¿verdad? Y, pero esos primeros panales eran bastantes costosos y también, ah, no eran tan eficientes. Entonces toda la gente que eran los primeros, ¿verdad? Que usaron estos panales solares, ah, muchos de esos panales, ah, no podían, no pueden producir energía, energía, tanta energía como los panales de hoy. Entonces eso, uno, está más eficiente. Dos, al menos costoso. Entonces, si eres, ah, verdad, un dueño de casa, ah, y tienes suficiente dinero, puedes solo comprar un panal solar y va, y de una cosa es mejor que el viejo, ¿verdad? Y cuesta menos que el viejo porque usa menos materiales también. Entonces cuesta todo la sistema económica, es, es menos costo. Ah, y también ahorita hay unos cosas que se llaman como tax rebates, ¿verdad? Parte del IRA, que es, que es parte del gobierno que le está dando de dinero a la gente para que puedan pagar para hacer estos cambios a sus propias casas. Y también el estado de Minnesota también salió con sus propias programas, ah, por el Departamento de Comercio, ah, para ayudar a la gente a pagar para estos panales solares. Entonces, entonces mucha gente, pues, quiere usar eso ahorita, ¿verdad? Porque es el tiempo para comprarlo. Ya es, ah, ya, ya es algo que, que gente ve que pueden, ah, que pueden comprar. Y después también con Cooperative Energy Futures, mucha gente que vive en un lugar que hay muchos árboles o rentan o es un condo o algo así y no tienen control, ¿verdad? De, de qué se puede poner en su techo. Así, pero todavía quieren hacer algo, ¿verdad? Especialmente algo para reducir a cuánto, ah, carbón ellos usan. Entonces, eso es como la electricidad comunitaria se ha hecho más popular porque ahí es una manera que gente puede pagar y también ahorrar dinero. Porque la energía de viento y la energía solar cuestan, cuestan menos que el carbón y también el petróleo. Entonces, ahí ahorras dinero y también está haciendo algo bueno para el planeta. Entonces, eso es porque creo que se ha hecho mucho más popular. Perfecto, ah, entonces nada más, no, es menos pregunta, más clarificación porque ya, ya lo dijiste, incluso ya lo dijiste ahorita, pero. Está bien. Sí, tú hablaste de dos formas de hacer energía solar y supongo que también la energía viento es similar, pero uno es hacerlo en la casa y uno hacerlo en cooperativa como el de usted. Y hablaste como contactarte para hacer en el, hacer un, apoyar en cooperativa y hacer el jardín. Hablaste de que hay algunos cosas para si alguien quiere hacer de su propia manera, hay algo que alguien debe buscar si quiere hacerlo de su propia cuenta o hay otros detalles ahí que quieres añadir? Sí, entonces yo, yo trabajo menos con gente individualmente, pero lo que sí quiero decir es que puedes aún llamar o contactar al departamento de comercio de Minnesota y es por eso vienen todos los programas de Minnesota que te dan los tax rebates, porque eso también es para si lo quieres poner los panales en tu hogar o si lo quieres poner encima de. Ya, ya no me acuerdo cómo se dice encima de si, si tienes como edificio que también eres dueño de, puedes poner ahí también y por eso vas por el, el departamento de comercio de Minnesota y si tú vives en una casa que está designada como affordable housing o section 8 o si es parte de Habitat for Humanity, puedes, puedes, te pueden dar aún más dinero o te pueden dar panales solares gratis y para hacer eso puedes contactar a nosotros, lo podemos hacer, yo creo que necesitas encontrar a alguien y preguntarle directo, ¿no? Pero eso es parte de un programa que se llama affordable solar. Entonces ahí te dan aún más porcentaje de crédito para la energía solar que usas y también lo pueden poner encima de tu casa más o menos gratis entonces. Sí, pues creo que son todas las preguntas que yo tenía. Muchísimas gracias por hacer esta presentación. Muy buena información sobre cómo hacer participar en esos jardines y tu organización, tu cooperativa es una muy buena. Muchas gracias y por hablar con la comunidad hispana latina. Ojalá podemos hablar después otra vez y muchas gracias a todos que han visto en vivo o que están viendo después de este video en vivo. Todavía otra vez puedes sacar el página de hacer para ver otros proyectos que estamos haciendo o más información sobre el proyecto de ambiente natural. Y obviamente puedes checar el Cooperative Energy Futures para más información sobre los paneles solares o cualquier otra cosa o cualquier cosa que hablo, Toya. Y ya viste el contacto, estaba en este video para contactar a Toya. Muchísimas gracias a todos y especialmente a ti, Toya. Muchas gracias. Muchas gracias.